Sé muy bien Que nada es casualidad Que las cosas así tenían que pasar Ya no lo dudes más Esto tenía que pasar Para que puedas volar No tengas miedo a fallar Cierra los ojos, déjate llevar No tengas miedo de fallar Esto tenía que pasar Solo tienes que respirar Hay momentos que no te puedan gustar Pensamientos que no dejan avanzar Ya no lo dudes más Esto tenía que pasar Para que puedas volar No tengas miedo a fallar Cierra los ojos, déjate llevar No tengas miedo a fallar Esto tenía que pasar Solo tienes que respirar 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 Cierra los ojos, déjate llevar No tengas miedo a fallar Esto tenía que pasar Esto tenía que pasar Solo tienes que respirar 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 Explorando Gracias por ver el video.